Queridos hermanos y hermanas en Cristo, nos unimos hoy en oración para alabar a nuestro Señor Dios. Escucha atentamente hasta el final esta palabra, ten fe, Dios todo lo puede. Gracias, Jesús, por tu sacrificio redentor. En tu muerte y resurrección, encontré la esperanza eterna y el perdón que mi alma anhelaba. Tu amor incondicional me ha marcado de una manera que nunca podré comprender completamente. Agradezco por tu gracia abundante que me ha otorgado vida en abundancia y libertad en tu amor. Hoy, Señor, te pido que me llenes del Espíritu Santo. Que tu Espíritu resida en lo más profundo de mi ser, guiándome, transformándome y capacitándome para vivir de acuerdo con tu voluntad. Que mi vida sea un testimonio vivo de la obra transformadora que sólo tú, por medio de tu Espíritu, puedes realizar en nosotros. Espíritu Santo, te invito a morar en mi corazón. Que tu presencia sea una luz que ilumine mi camino, revelándome la profundidad del amor del Padre y guiándome en cada paso que doy. Concédele a mi corazón la humildad que necesito para reconocer mi dependencia de ti y la rendición total a tu dirección. Ayúdame a ser humilde, Señor. Que en cada acción, palabra y pensamiento refleje la humildad que tú modelaste. Que no busque la grandeza en el mundo, sino la grandeza que proviene de servir y amar a los demás. Que mi vida sea un reflejo de tu humildad perfecta, que se revela en tu disposición para servir y dar la vida por muchos. Permíteme confiar plenamente en mi Dios. Que mi fe sea inquebrantable, sabiendo que en cada desafío, en cada victoria y en cada momento cotidiano, puedo confiar en el amor y la providencia de mi Padre Celestial. Que tu Espíritu me fortalezca cuando la duda asome, recordándome la verdad de que mi seguridad está en las manos amorosas de mi Dios. Dios. En el nombre de Jesús, cierro esta oración, sabiendo que tu obra en mí es continua y que, a través de tu Espíritu Santo, puedo vivir una vida que te honre y refleje tu amor. Amén.